Nuestro recorrido por el gran estadio Romero Martínez Hola que tal, bienvenidos nuevamente a un nuevo recorrido por los estadios de Colombia Estamos acá en otro estadio de Barranquilla, otro icono del deporte futbolero en Barranquilla Estamos aquí en el estadio Romero Martínez de la ciudad de Barranquilla Te invito aquí a hacer un pequeño recorrido por cada esquina de este estadio Un estadio moderno y de talla mundial El estadio Romero Martínez ubicado en la ciudad de Barranquilla Entre la carrera 46 y la 44 Sobre la popular calle 72 Este estadio tiene una rica historia y ha sido una parte importante de la comunidad local Durante muchas décadas Estamos aquí en la tribuna sombra del estadio Romero Martínez Esta tribuna no fue demolida porque hace parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad Lo que se hicieron fue remodelaciones en la tarta del techo En las demás tribunas sí fueron demolidas debido para cumplir las normas internacionales Anteriormente estaba el lado sur del lado occidental y el lado norte del lado oriental Con los cambios y la reestructuración de este estadio se orientó a su ubicación El sur queda en el lado sur y el norte en el lado norte Y las tribunas nuevas que se hicieron fueron la occidental y la oriental El estadio Romero Martínez Fue construido en 1934 para albergar los Juegos Atléticos Nacionales de 1935 Y entre 2016 y 2018 fue remodelado y ampliado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe El estadio actualmente cuenta con una capacidad de 8.600 espectadores Se utiliza principalmente para partidos de fútbol en donde juega el Barranquilla Fútbol Club y el Deportivo Union ¡Suscríbete al canal! El estadio Romero Martínez no es solo un recinto deportivo Sino también un símbolo de identidad y orgullo de la ciudad Ha jugado un papel muy importante en la configuración del paisaje cultural y social de Barranquilla El estadio ha sido sede de numerosos eventos de la ciudad como conciertos musicales Y eventos del Carneval de Barranquilla como la coronación de la reina, la lectura al bando, el festival de orquestas, el festival de la cerveza, presentación de las comparsas concursantes Entre otros muchos eventos culturales celebrados en este estadio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así concluye nuestro recorrido por el estadio Romero Martínez Un especial agradecimiento a la alcaldía distrital de Barranquilla y a la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte Por abrirnos las puertas de este bello escenario Un escenario arquitectónicamente espectacular Te invito a que lo visites, lo recorras Acá afuera puedes visitar sus parques O sea, te invito para que hagas una visita a este bello lugar de Barranquilla Y bueno, agradecer por verme Y solamente te pido que dale like, suscríbete y comparte